Con mi alegría, mi alegría Con mi alegría, mi alegría De aquí pa' allá De allá pa' acá Los gozamos sabrosos en diciembre y carnaval Cuando toca Dulce y su música sabrosa Demuestra que es el rey del baile y la recocha César Villaví en Bogotá Y Jorge Yaiba en Lima ¡Oye José Hernández! ¡Johnny Castillo, Mr. Balín! ¡Y no, no, Marta, Marta, Marta! Con mi acordeón, mi conjunto siempre Toca guaracha, paseo y merengue Mi música sabrosa, le gusta a toda la gente Interior y la costa, se meten en mi mente A todo el mundo le gusta Música caliente, con mi ritmo disfruta Hasta el presidente en todas las parrandas Dulce y está ahí En las fiestas bacanas Dulce y está ahí Ya está buena la cosa Dulce y está ahí Porque con su recocha nos podía vivir De aquí para allá De allá para acá De aquí para allá De allá para acá El rey de la recocha No pone a gozar Cuando toca Dulce y su música sabrosa Demuestra que es el rey del ritmo Y la recocha te toca la cocha El rey de la recocha Te toca la cocha El rey de la recocha Y te toca la cocha El rey de la recocha Te toca la cocha El rey de la recocha L Grace El rey de la recocha Y te toca la cocha Lee Y el rey de la recocha El rey de la recocha Y la burger Y el rey de laЯ